¡Suscríbete! Los cubanos conquistaron 123. Aún así, la delegación mexicana terminó con 332 preseas, mientras que los cubanos con 254. En número de medallas, obtuvimos más los mexicanos, pero bueno, obtuvieron más oro los cubanos y con ellos se quedaron con el primer lugar del medallero. Resaltó dentro de esos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en el puerto Jarocho de Veracruz, la actividad y el desempeño de las atletas mexicanas como Nuria Diosdado, también como María Fernanda González en natación, así mismo Cintia Valdés, quien conquistó 13 oros en todas sus participaciones en los Juegos Centroamericanos. La máxima medallista en preseas doradas es la tapatía y también resalta lo hecho por Paola Longoria que se llevó todas las preseas en los eventos que participó dentro del racquetbol. Esto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que llegaron a su fin ayer domingo y también hay que comentar lo que se vivió dentro de los cuartos de final, los partidos de vuelta de la Liguilla del Fútbol Mexicano donde la mayor sorpresa la dio el equipo del Monterrey, derrotó 2 por 0 como visitante al conjunto del Atlas y con ellos están clasificados el América que fue primero en la tabla general, Tigres que fue segundo, Toluca que fue tercero y Monterrey que vino a romper pues esta tendencia quien terminó como sexto de la clasificación así es que se van a enfrentar dentro de las semifinales que inician miércoles, continúan el jueves y se juegan sábado y domingo los partidos de vuelta. Monterrey frente al conjunto del América, uno contra seis y dos contra tres, el equipo de Tigres frente al Toluca, capitalinos contra norteños a ver qué tal suceden las cosas dentro de esta liguilla las semifinales del fútbol mexicano. Hay que esperar que se oficialicen los horarios pero todo indica que América elegiría jugar el partido de vuelta el próximo domingo por la noche aprovechando el horario y bueno, siendo el evento con una mayor audiencia. Eso es lo que nos dejó la actividad deportiva del fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!